El vídeo oficial, ¿eh? Esto es el Belén de Cumbres del Club Gas y Montaña Ciudad de León. Ahí estamos. Mira, vamos a ver la primera catarata. Mírala ahí. Venga, para el Belén de Cumbres, ¿eh? Un saludo. Un saludo para el Belén de Cumbres. Bueno, seguimos con el vídeo, Víctor. Ahí estamos. Esto es para el Belén de Cumbres, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. El primer Belén de Cumbres del... Quieto, quieto, rejero. Quieto, quieto. Quieto, rejero. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Pues eso. Para el Belén de Cumbres. Aquí nos encontramos ya en los famosos horreos de Felechas. Primero, segundo y tercero. Y aquí, todo el grueso de la gente. Y aquí mi jefe de seguridad, miradle qué elegante hay. ¡Ole, ole y ole! Bueno, pues esto es el pueblo de Felechas, con sus horreos. ¿Eh? Son leoneses o estudianos. Vicepresidente segundo. Un saludo para la presidencia. Esto es vídeo, que se sepa, ¿eh? Vídeo. Es vídeo. Mira, aquí estamos. Sí, sí. El vino Sansón cayó. Mira, las orejitas. Un saludo, que es el vídeo. Luego colocamos el Belén y ya nos terciamos todos. Y de aquí para otro lado. ¡Ole, ole! Mira, vamos a salir. Mira, el que me dio el regalo. Un obsequio. Un obsequio. Mira, ahí estamos. ¡Eh, mira para aquí tú, mira para aquí! Ahí, ahí, que se salga. Luego le sacaré por el otro lado. Subí para aquí para hacer un esfuerzo para nada. Venga. A ver, cantar al villacico. Venga. Vamos. Mira, mira, ahí. Que se note el club, gas y montaña. Ciudad de León. ¡Vamos! ¿Y cómo bajo yo ahora de aquí? De aquí. Vamos, vamos. Vamos. Que ve la iglesia. Sí. Tesorero. Ahí estamos con el Belén. Ya que violé. Ven a ya. Ahí está el Belén. Míralo. Mírale, ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. Ya está. Voy a finalizar este vídeo con la gaita. Ahí estamos. Vamos. Esto es un homenaje que nos hace este hombre para aquí, para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. Ahí estamos. Estamos hermanados con Alicia. Vamos. Míralo. Mira cómo bailan los chocos. Ahí. Vamos. Ahí estamos. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Míralo. Míralo. Ahí estamos. Toma. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos.